¿Qué tal amigos? El Manchester United aceptó vender a Cristiano Ronaldo, el equipo inglés finalmente va a acceder a las presiones del astro portugués y aceptará negociar su salida. Mientras tanto Jorge Méndez está trabajando sin descanso para lograr encontrar un nuevo destino para CR7 y como ya lo veníamos informando, el Chelsea y el Bayern son los equipos que estarían interesados en tener al portugués. Ya es oficial y el Manchester United se ha hecho con los servicios del colombiano Luis Misterra por 25 millones de euros, de este modo el delantero colombiano llega al equipo inglés y lo hace después de una gran temporada con el Feyenoord con el que llegó a la final de la Conference League. Luego de su llegada a Inglaterra el colombiano dijo Estoy muy feliz de estar aquí en este hermoso club, estoy disfrutando de este tiempo, por supuesto que trabajaré para traer esta calidad al Lens, quiero hacer lo mismo o incluso más por este equipo y por la afición. Escuché muchas cosas sobre el estadio y su atmósfera, es increíble, así que no puedo esperar para sentirlo en persona. Crack, ¿creen que fue la mejor decisión de Luis Misterra llegar a este equipo inglés que posiblemente peleará el descenso? Recuerden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Luis Díaz supera a Cristiano Ronaldo en la Premier League con este dato, y es que un portal especializado inglés comparó a los dos jugadores y dijo Luis Díaz ganó la posición en el tercio del ataque tantas veces como Cristiano Ronaldo en la Premier League la temporada pasada, y solo hizo su debut en la competencia en febrero. En Inglaterra se asegura que el desempeño del Guajiro ha sido mejor, pues ha sido importante para el Liverpool en el tema de la recuperación del balón en el último tercio del campo. Los números dicen que lo hizo 14 veces en 958 minutos del tiempo de juego. Amigos, si te gustan las apuestas y quieres ganar dinero extra con tu deporte favorito, te recomiendo OneSbet, la mejor casa de apuestas del mundo. Regístrate con mi código promocional y duplica tu primer saldo inicial. Luego de la negativa de James al Botafogo, el equipo brasileño estaría insistiendo por la joya de millonarios Daniel Ruiz. La nueva oferta del Botafogo alcanzaría los 4 millones de dólares incluyendo bonos. Según el diario O Globo, desde el inicio de las conversaciones, Millonario estableció que no estaría dispuesto a negociar por menos de 5 millones de dólares. Sigue la novela entre Lewandowski y el Barcelona. El Bayern solo aceptaría por el polaco 50 millones de euros y nada de variables. Mientras tanto, Lewandowski se niega a entrenar con el equipo alemán. Vamos con un nuevo capítulo del Culebrón Lewandowski. Robert Lewandowski sigue a lo suyo disfrutando de la vida en Mallorca y jugando al tenis. Todo mientras van descontando los días para el famoso 12 de julio, fecha marcada en rojo en el calendario para reincorporarse a la concentración con el Bayern de Múnich. Si nada cambia antes. El problema es que Robert ya ha tomado la decisión y comunicado a sus círculos cercanos que se declarará en rebeldía y no acudirá a la cita en Múnich. Esto le puede suponer por parte del club bávaro una multa de entre 1,8 y 3,6 millones de euros. Además, el Bayern sigue tensando la cuerda en la negociación. La directiva alemana pide 50 millones fijos y sin plazos. Nada de variables porque no se fían de la credibilidad financiera del Barça a largo plazo. El club culé, por su parte, ha ofrecido 40 millones más 5 variables. Cantidad por la que Pini Zavi, representante del Lewandowski, aseguró personalmente a Joan Laporta que podría convertir al polaco en jugador azulgrana. Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao, chao y bendiciones para todos. Chao, chao y bendiciones para todos.